Amistades y compromisos políticos. En otras noticias, el diputado federal Alejandro Domínguez presentó los temas de la agenda legislativa para el siguiente periodo de sesiones, aprobado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En particular, la Mesa de Seguridad desde la Comisión de Justicia impulsará modificaciones a los códigos para el trato a los adolescentes infractores, cuya modificación ha dejado en libertad a 228 infractores respecto a los tratados internacionales que redujeron las penas máximas de 15 a solo 5 años de prisión, llamando también a la aprobación de ajustes en los programas de reinserción social a efecto de establecer que sea atendido por las fiscalías generales en casos donde el sistema penal no dependa de la Secretaría General, como se planteó de forma general. La intención es estar abiertos a las propuestas porque buscamos, y eso es lo que trataremos de lograr, que podamos presentar una iniciativa de conjunto entre los organismos que forman parte de esta mesa y entre los grupos parlamentarios para poder llegar a una serie de modificaciones en este sistema. En el tema de ejecución penal se establece una comisión intersecretarial de seguimiento pospenitenciario y una comisión intersecretarial de programas de reinserción social, para donde están todas las secretarías, pero le dan la obligación a las secretarías generales de gobierno, la que opere en cada entidad federativa estas cosas. Tendrán que hacer ajustes.